El chaval fue costumbre, me gustaban los billetes que albinaban por la luna, me echaban los ladrillos. Los cholos de mi cuadrilla me enseñaron la movilidad, le pido disculpas a mi madrecita, no es culpa de nadie, yo creo que esta vida, si me va bien le va mejor a mi familia. Y tatuado en la mente, eso fue el deseo principal, mi consuelo es el dinero y alugazo, sin pensar los dos ladrillos, quería ir más poco. No como banco va a meter el aram, en veces zapatos, pacas, guardos en la caja, ya se me está haciendo todo esto normal, tiene un mal día, nunca me da mal. Y indignadas las libras y el jarabe, la tucita, aunque no estén permonitas, son cosas de la clica, si no entenderías, tú no sabes de esta vida.